¿Cuál es el problema de la crisis social? Que se excusa en el aporte innegable de nuevo que tiene respecto de mejorar los tiempos de viaje, pero que por otro lado, por ejemplo, construyendo las cocheras, ahí es donde podría construir una ciudad un estándar distinto y no en los lugares más acomodados de la ciudad, tiene un sesgo entendible desde la perspectiva financiera, pero que no es entendible desde la perspectiva social. Y yo de una empresa del Estado espero que incorpore la perspectiva social mucho más que la perspectiva financiera. ¿Cuál es el problema de la autopista? Cuestión que a mí me parece espectacular, pero a mí me hubiese gustado que el Estado hubiese tenido la misma consideración con las vecinas de la población primero de mayo, especialmente aquellas personas que son mayores, que hoy día no pueden cruzar a un consultorio que está a 500 metros de distancia porque nadie se atreve a pasar por la autopista que está sobre General Velázquez. Entonces, ahí se refleja una distancia tremenda. Alguna vez a mí en Metro me respondieron que cómo yo era tan irresponsable de plantear unas cocheras en Renca porque, por ejemplo, con los recursos de esas cocheras, que eran menos de 400 millones de dólares, el Estado podría construir varios hospitales en distintos lugares de Chile. Yo me pregunto si a alguien en Bitacura o en Las Condes le preguntaron, además los ministros de Obras Públicas se juntan mucho más con vecinos de Las Condes que con vecinos de Renca, si es que les preguntaron que podían o les enrostraron que con 400 millones de dólares podrían haber hecho muchas otras cosas más. Yo diría que sí. Probablemente eso pasa primero que todo por el color político de los alcaldes, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo con este gobierno se le ha dado un rol, yo diría, preponderante a la AMUCH, que es la Asociación de Municipalidades de Chile, que representa a 50 municipalidades del país, que son todas de derecha, versus la Asociación Chilena de Municipalidades, que representa a 320 municipalidades del país, donde hay, o donde está expresada la diversidad política además de los alcaldes. Yo, muchas veces, cuando hay noticias de los medios de comunicación que dice el gobierno se reúne con los alcaldes, son los alcaldes de la AMUCH, que son los alcaldes de derecha, muchas veces antes incluso que la Asociación Chilena de Municipalidades, que además está presidida por un alcalde de derecha. ¿Es excluyente de los alcaldes que no son de derecha? ¿Está conformada exclusivamente para eso? Solamente alcaldes de derecha y varios de esos alcaldes son parte de la Asociación Chilena de Municipalidades también y otros no, son solamente de la AMUCH. Pero la AMUCH es una Asociación de Municipalidades de derecha. La Asociación Chilena de Municipalidades es una Asociación Chilena global y yo ahí, por ejemplo, veo un sesgo. ¿Qué es el Fondo Común Municipal? Imagínate que, voy a ponerle un poquito de números, el Estado en el nivel central pone, el Fondo Común Municipal se nutre de los mismos presupuestos de las comunas que pasan una parte del presupuesto para este Fondo Común Municipal. Y a esa bolsa de recursos el gobierno central le inyecta 56.000 millones de pesos. Lo que hemos sabido hasta ahora por versiones de prensa es que el gobierno estaría disponible para aumentar ese fondo en un 50%, o sea, en 28.000 millones de pesos más. Distribuir 28.000 millones de pesos entre 340 comunas no da ni siquiera para comentarlo. Y eso, ahí no hay ninguna medida estructural. Lo que nosotros hemos planteado, por ejemplo, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, es que el Estado de Chile gaste lo mismo en los ciudadanos sin importar dónde vivan. ¿Cómo se logra eso? Vía un per cápita municipal que le entregue a todas las comunas un fondo igual que se multiplique por la cantidad de habitantes que tiene esa comuna. Y después de eso habrá algunas correcciones por comunas rurales, comunas más pobres, comunas más ricas, comunas, en fin, pero que haya un per cápita municipal que además nosotros estimamos, hay algunos estudios en eso, que debería ser de alrededor de 700.000 pesos por habitante. Hoy día la media del presupuesto per cápita municipal de la región metropolitana está por debajo de los 350.000. Pero tiendo a pensar también que eso es una cuestión marginal, administrativa, importante desde la perspectiva de los flujos, pero así como es algo a lo que estamos acostumbrados las municipalidades. ¿Están acostumbrados a que queden debiendo parte del fondo como municipal? A que nos queden debiendo todas las vías de transferencia desde el gobierno central. Los funcionarios públicos en general ganamos sueldos que están bastante por sobre la media de la población. Y a mí me parece que no debería haber diferencias de medidas como esa, sueldo ético por ejemplo, entre la población en general y los funcionarios públicos. Nosotros en Renca hemos aumentado especialmente los sueldos de los funcionarios que estaban en los niveles más bajos de sueldo, en los distintos tipos de contratos que tenemos en la municipalidad, porque nos parece que es un rol del Estado al menos eso. Pero la verdad es que eso debería ser una señal de lo que debería suceder con la política de sueldo mínimo en general. Suena absolutamente descontextualizado, no solamente la subida de los sueldos, sino que los altos sueldos de los alcaldes en general. Y ese es otro de los ámbitos que ha planteado la ciudadanía. Uno de los proyectos de ley que está discutiéndose todavía es la rebaja de los sueldos. Pero no, a mí me llamó harto la atención la polémica porque hay poco margen para los alcaldes para definir su sueldo. Los sueldos nuestros vienen definidos por ley, hay grados en el estamento municipal. Yo creo que la alcaldesa Barriga podría llenar un listado completo de razones por las cuales criticar su gestión. Esta me parece de las menos criticable. Desde los gastos de recursos para posicionar la imagen de la alcaldesa Barriga, que fueron además ampliamente comunicados y rebatidos por la Contraloría, porque de verdad era en todo y era una actividad incluso ridícula. Había un diosamiento de la figura de la alcaldesa, hasta gastos de recursos para regalos. A mí me llegó un saludo de la alcaldesa Barriga por mi cumpleaños firmado con un lápiz dorado. A mí me parece que eso es absolutamente innecesario. Y después supimos que a otras personas le llegaban regalos que tenían que ver con joyas y cosas también. Habían unas pulseras, algo así. De verdad, con más tiempo podríamos hacer un listado bien grande de cosas que son muy criticables desde la perspectiva de la gestión pública. Sí, está la posibilidad de lograr acuerdos, pero lo que quiero decir es que es un paquete completo de medidas. Entonces, era una alternativa. Tal vez yo lo hubiese hecho si hubiese visto modificado mi grado. Insisto que en el caso nuestro mi grado no se modificó. Pero, de verdad, a mí me parece que especialmente el caso de Maipú ha cometido tantos errores que rayan con la transparencia, la probidad, la fe pública. Que me parece que este caso puntual fue un poquito rebuscado. No lo hemos encontrado hasta ahora, no lo hemos encontrado ni siquiera en los partidos locales de derecha, oficialistas. A mí me parece que eso va un poco en la línea de que el rechazo tiene muy poca aceptación. Incluso hemos visto algunos grupos que han llamado dentro de Renca a no participar porque esto sería algo que no es una solución. Uno podría pensar que eso viene desde una extrema izquierda. Pero para mí no es... O sea, ojalá que existan. A mí me parece que es importante tener un debate informado respecto de las opciones que se juegan en el previsito. Ese es el rol que ha asumido la municipalidad también, de informar. Tenemos escuelas constituyentes ciudadanas que apuntan a todo eso. Está muy basada en el temor y en el odio también, un poquito. Lo que nosotros vemos es que se ha centrado en el uso de la violencia como una razón para no aprobar, o en la incertidumbre también, pero sin ninguna razón más de fondo de por qué el rechazo sería una opción política y además poco creíble, porque quienes han dicho rechazo para reformar han sido los mismos que no han estado llanos a aprobar una serie de otros cambios en el marco de la constitución actual que se han venido impulsando durante mucho tiempo por el mundo de la centro izquierda. Él ha cambiado, incluso en sus apariciones públicas, en algún momento se mostró como un articulador del acuerdo para la nueva constitución y al poco tiempo después se ha transformado en un articulador del rechazo de una nueva constitución. Es evidentemente una de las figuras del rechazo que ha aportado a esta idea de asociar el apruebo a la violencia y a la incertidumbre. Es que sí, es bien evidente, es raro que lo diga yo porque se trata de mí, pero no solamente la cuña de Fuad Chaín, de hecho es muy buena para sacarlo de mí, se han ido personas mucho más relevantes y el partido sigue en columna y uno podría preguntarse entonces cuál es la idea, que se sigan yendo las figuras del partido. Pero la verdad es que no me interesa hablar contra la ADC, entre otras cosas porque además yo probablemente voy a mantenerme en el mundo que va a seguir vinculado a la ADC, yo creo que la ADC tiene un rol que ocurre en Chile, el problema es cómo lo cumple. ¿Cuánto tiene que ver tu decisión en el liderazgo que había en el partido? Mi decisión tiene que ver, primero que yo haya renunciado a la ADC, es un fracaso de lo que consideré en algún momento un proyecto político colectivo y es como además yo pretendo seguir haciendo política de manera colectiva, me falta un colectivo entonces y ahí viene algo que tengo que hacer a futuro. Pero yo dentro de la ADC di algunas peleas junto con otros que tenían que ver con territorializar la acción del partido, que tenían que ver con una ADC mucho más arrojada respecto de los temas sociales y mucho más incluso acorde con los principios del comunitarismo que están en las bases de lo que fue en algún momento la falange nacional y en la historia especialmente de los primeros líderes del partido y perdimos esas alternativas y en la medida que fuimos perdiendo muchas personas cercanas también a mi acción política en la ADC fueron renunciando y en algún momento efectivamente yo valoro mucho a varias de las figuras que siguen estando dentro del partido y espero que sigamos haciendo política juntos, pero la razón de mi salida de la ADC pasa porque dejé de pensar que ese era el espacio donde podíamos lograr los cambios que Chile necesita. Yo creo que la ADC cumple un rol en el país, a mi además me incomoda mucho un rol que lo entiendo cuando hay una visión de centro político y yo creo que esa tesis ha ganado la ADC, la ADC como un partido que logra generar puentes con la derecha que desde la centro izquierda se transforma también en un articulador de acuerdo, pero la contingencia que estamos viendo hoy día a mi esa es una posición geométrica si uno quiere que me incomoda mucho Yo creo que muchas veces eso tiene que ver más con la caricatura que se hace de la ADC que con la discusión profunda que se está haciendo y me parece que eso es sintomático también del nivel de la discusión política por ejemplo, esta última semana hubo dos cartas desde la oposición una carta de las figuras históricas de la concertación y luego una carta de las figuras progresistas de la centro izquierda donde finalmente terminan las dos cartas hablando de... o sea, una carta plantea un acuerdo descontextualizado del tiempo que estamos viviendo que busca de nuevo, que pretende que el acuerdo político llega entre ciertas élites y no incorporando la ciudadanía que no dice nada respecto a la posición que hay que tomar sobre la prueba ni tampoco de la condena a los derechos humanos pero después aparece otra carta de figuras en teoría más progresistas que lo que plantean es que la carta de los conservadores estuvo mal porque no dicen esto, pero no dicen cómo hacerlo tampoco es importante identificar todo aquello en lo que puedan haber mejoras en la calidad de vida del pueblo de Chile y si es que eso significa llegar a ciertos acuerdos con quienes sea está muy bien el problema es cuando la identidad del partido termina identificándose con esta posición de la búsqueda de los acuerdos o esto de un partido medio bisagra yo te decía que yo renuncié a la DC por la izquierda porque me parece además en estos momentos que desde la izquierda y desde la oposición que nos toca jugar hoy día y con esa claridad es importante articular una alternativa para volver a conducir el país que sea muy distinta a la que tenemos hoy día desde la derecha pero al mismo tiempo asumiendo que hoy día tenemos un gobierno de derecha que le quedan dos años que lo ha hecho de manera muy deficiente pero que es el gobierno demoralmente electo que tenemos y que te cómo se los están en la derecha y el gobierno el gobierno de Chile pero solamente es mucho entender y el gobierno de Chile aquí